Jaume Camproví Gourmet En Italia, las abuelas, la nonne, han transmitido sus recetas a través de los siglos, y de pasta hay muchas. Las nonne mezclaban harina y huevo, haciendo una masa delgada, haciendo unos paquetitos de diferentes formas, con rellenos de todos los tipos, y acompañados de diferentes salsas. ¿Y a vosotros, cuáles os gustan más? Hoy haremos raviolis de espinacas y queso gorgonzola, con una salsa muy buena. Raviolis caseros. Encontraréis los ingredientes en la receta escrita en el desplegable de la página de YouTube que os indico al final de este vídeo. Para amasar, si podéis, mejor hacedlo sobre una encimera de madera, ya que el mármol es demasiado frío, y solamente necesitamos dos ingredientes, huevos y harina. A mí me gusta siempre tamizar la harina, pero no es necesario, y los huevos siempre han de haber estado fuera de la nevera, ya que los queremos a temperatura ambiente. Tenemos los 400 gramos de harina en forma de volcán. Y en el centro echamos los 4 huevos. Estas cantidades son para 4 personas. Y los batimos. Y poco a poco vamos mezclando los huevos con la harina. Y seguimos mezclando. La receta dice 100 gramos de harina por huevo y persona. Fácil de recordar, ¿verdad? Si al final habéis de estirar la masa con las manos, y no con la máquina, añadirle una cucharada de aceite, para que la pasta sea más elástica. Y ahora lo amasamos con las manos. La masa absorbirá toda la harina de la encimera. Esta masa no es blanda, como la del pan. Y hemos de seguir amasando. Una vez esté bien amasada, haremos una bola. Si marcamos con el dedo y sube, la masa está a punto. Y la tapamos con film de cocina. Y la dejamos reposar de 30 minutos a 1 hora. Mientras tanto, vamos a hacer el relleno. Y aquí tenemos todos sus ingredientes. Haremos un relleno de espinacas y queso gorgonzola. Poniendo un chorro de aceite en una sartén grande. Y con un poco de sal, y a fuego medio-bajo, los iremos reduciendo de tamaño. Y taparemos la sartén. Cortaremos una cebolla tierna a trocitos muy pequeños. Las espinacas han reducido su tamaño. Y las destapamos para que se evapore el agua. Las sacamos de la sartén. Y las ponemos sobre la tabla de cortar. Para que se nos enfríen. Una vez limpia la sartén y con otro chorro de aceite, le echamos la cebolla. Y picamos los ajos. Y los freímos junto a la cebolla. Las espinacas se han enfriado. Y las escurrimos con la mano, retirando el exceso de agua y sal. Y los picamos. Podéis hacerlo con la picadora, pero a mí no me gustan tan triturados. Y los ponemos en la sartén con la cebolla. Cortamos el queso gorgonzola a trocitos. Y lo vamos mezclando con las espinacas. Lo mismo con el resto. Una vez mezclado, le ponemos una cucharada de sopa de orégano seco, media cucharita de nuez moscada, pimienta negra y sal. También le ponemos 30 gramos de queso parmesano. Y lo removemos. Batimos un huevo y también lo añadimos a la sartén. Le añadimos los piñones y una cucharada de zumo de limón. y para acabar le ponemos dos cucharadas de pan rallado que absorberán el agua sobrante. y lo reservamos. Ha pasado la media hora larga de haber hecho la masa. Pero ahora solo trabajaremos la mitad de la masa para dos personas. Recordad que era para cuatro. y la vamos estirando. Y la empolvamos con harina y así poco a poco vamos haciendo la pasta más fina. Rodillo arriba, rodillo abajo. Cuando soplemos y se mueva como una hoja de papel ya tenemos el grueso. Pero aún no está. La queremos un poco más fina. Podría ser más delgada pero la daremos por buena. Y ya vamos poniendo las porciones de relleno encima. Y hacemos una tira de pasta igual para cubrirlo. Pintamos con agua para que las tiras se peguen. Apretando los bordes del relleno y dando forma a los raviolis. Y ya pasamos el rodillo para cerrarlos y cortarlos. No queremos que se nos peguen. Hacemos el resto de la masa y le ponemos las porciones del relleno. Pintamos los bordes con agua y tapamos con una hoja de masa y tapamos con una hoja de masa igual a la primera. Y con los dedos marcamos los raviolis. y con el rodillo los apretamos y los cortamos. Hay muchos tipos de rodillos de cortar. Cualquiera os irá bien y los acabamos de poner sobre la bandeja. Y los enharinamos un poco por encima. Ahora haremos la salsa. En un cazo ponemos una nuez de mantequilla y los piñones. Cuando los piñones se tuesten sin quemar la mantequilla le ponemos dos cucharadas del relleno de espinacas y 100 mililitros de crema de leche y 20 gramos de queso parmesano. También le añadimos un chorro de vino blanco bien mezclado y lo probamos. Ya solo nos falta un poco de sal y de pimienta negra y estará al punto. En una olla grande ponemos agua y sal y cuando hierve le añadimos los raviolis. ¿Cuánto tiempo? Depende de si hierve fuerte y el grueso de la masa. Yo los he tenido 12 minutos pero lo mejor es retirar uno y probarlo. Ponemos la salsa en una sartén y le añadimos tres cucharadas de agua de los raviolis. Los raviolis tienen la cocción adecuada y los ponemos sobre la salsa. los untamos bien uno o dos minutos de chup chup y ya los tenemos y ya los hemos emplatado. Y nada más que decir que muy buen provecho.